La Doctrina Social de la Iglesia Doctrina Social de la Iglesia Los nuevos desafíos El Papa Juan Pablo II ha definido la Doctrina Social de la Iglesia como una visión moral que intenta asistir a los gobiernos, las instituciones y las organizaciones privadas para diseñar un futuro que consolide la dignidad de cada persona. Esta doctrina viene articulándose desde mediados del siglo XIX. El nuevo compendio aborda el tratamiento de temas vinculados a los grandes desafíos de nuestro tiempo. La Argentina enfrenta hoy a alguno de ellos. Uno es el tema del lugar esencial en que coloca el bien común, cuya desintegración fue la causa de la crisis del 2001. El no tener ni un Estado, ni una sociedad que hubiera protegido lo que es público, lo que es común. Y el tema de la equidad social, como ausencia de principio de solidaridad social. Y por otro lado, el tema de la cultura de la vida y de la familia, en el núcleo donde los valores cristianos básicos están presentes y que están en riesgo por una sociedad que ha entrado rápidamente en un relativismo cultural muy fuerte. Yo creo que los temas de la doctrina social de la Iglesia que más afecta a nuestro país, creo que el primero es el tema de la honestidad y la corrupción. Creo que hay un tremendo déficit de ética en nuestro país. Entonces creo que ese tema hay que trabajarlo y mucho. Y creo que el segundo gran tema es el tema del trabajo. Habría que repensar y reordenar el tema del trabajo. Yo creo que si tuviera que elegir un tema, siguiendo al gran documento de Juan Pablo II, el 80º anus, pondría para la Argentina el tema de la marginación. Papá insiste mucho en temas de la exclusión, es decir, personas que no llegan ni siquiera a acceder al mundo del trabajo, sobre todo en función de la cantidad de educación y conocimientos que requieren en este momento el acceso al mundo del trabajo. Tras la dramática caída del gobierno de la Alianza, se desencadenaron una serie de hechos políticos, sociales y económicos imprevisibles. Sucesión de presidentes interinos, violencia y caos dominaron la escena. La iglesia apareció en el centro de una convocatoria que intentaba recomponer una sociedad a la deriva. Lo hizo a través del diálogo argentino. Yo diría que el primero fue una contención. No nos olvidemos que un tiempo donde la violencia estaba a las puertas de todas las casas. Y entonces creo que la iglesia, al facilitar el diálogo, trató de que todos aquellos que pensaban que tenían proyectos los trajeran. Se elaboraron también una serie de reformas. Muchas de ellas no se aplicaron, pero las reformas están, se saben. Que es lo que hay que hacer. Y además creo que generó una mentalidad de diálogo, una especie de escuela de diálogo para todos los argentinos. Y me parece que quedó muy clara la idea de que sin consensos básicos, sin políticas de Estado, va a ser sumamente difícil que encontremos un camino en la Argentina. La visión de la doctrina sobre el trabajo adquiere extraordinaria resonancia en un país con altos índices de desempleo y subempleo, y donde el 48% de sus trabajadores está en negro. A la luz de la doctrina social de la iglesia, el desempleo es un elemento de desequilibrio social, porque el desafío de los cristianos en cuanto a ciudadanos es colaborar para que la sociedad genere el trabajo que le permita a cada uno de los individuos en condiciones de trabajar excederse de hecho insustituible. Creo que la doctrina social de la iglesia, con respecto al trabajo, ha producido mucho. Pero quizás el documento más monumental sea Labor en Exchersen, de Juan Pablo II, donde el Papa dice, bueno, el tema del trabajo es un tema capital para arreglar la gravísima cuestión social. En el contexto de la globalización, la irrupción de las nuevas tecnologías, el surgimiento de países antes postergados, la ampliación de las fronteras del comercio, está modificando vertiginosamente las relaciones de producción y entre empresa y trabajadores. En este momento, cada vez más, a todos nosotros nos toca trabajar unidos a grandes organizaciones, que son las empresas. En primer punto, hay que reconocer positivamente este nuevo tipo de organización capaz de generar riqueza. Chante Simonsano se insiste mucho que la capacidad organizativa es uno de los elementos fundamentales de la producción contemporánea. No creemos en la responsabilidad social empresaria de empresas que no cumplen, y con sus trabajadores se encuentran trabajo reciente ni pagan los impuestos. Yo creo que quien da trabajo debe hacer lo posible para dar sueldos dignos. Y los trabajadores tenemos que hacer lo posible para que sea un sueldo justo. Es decir, yo tengo que merecerme el sueldo que recibo siendo honesto y serio en mi trabajo. Y el empresario no debe aprovecharse el desempleo para explotar, para pagar sueldos de hambre, sino sueldos justos. Tengo la impresión que una cierta conciencia de la importancia que tiene la sociedad civil, una mayor conciencia de las consecuencias que tiene el manejo ético de las empresas, está llevando a los empresarios a tomar posiciones más activas en la defensa del bien común, no esperando solamente que sea el poder político el encargado de la regulación, sino sintiéndose directas responsables del bienestar de la comunidad. La Iglesia ha condenado al comunismo, pero también ha marcado una visión crítica sobre el capitalismo salvaje. En la doctrina social, la organización del mundo económico debe tener en cuenta el principio de la justicia y la caridad social. La doctrina social de la Iglesia no tiene una condena absoluta al capitalismo, sobre todo en un reconocimiento del mercado como un instrumento de la producción, también de la libertad, que también debe ser aplicada al orden económico. En realidad la Iglesia lo que ha condenado siempre es el capitalismo salvaje, esa exageración donde el lucro es el fin fundamental, ¿no es cierto? Tanto Juan Pablo II lo decía, el lucro y el ansia de poder ilimitada son los grandes vicios o los grandes males de la sociedad. Pero no hay ninguna duda que la solidaridad tiene que ser compatible con todos aquellos países que tienen libertad económica y que tienen las leyes del mercado. En los últimos 50 años, una mezcla suicida de malas políticas económicas y corrupción estructural convirtieron a la Argentina en el país con mayor deuda del mundo en relación con su población. Tras el polémico default del entonces presidente Adolfo Rodríguez Sá, el país entró en negociaciones que concluyeron con una quita récord sobre el monto en cesación de pagos, pero al mismo tiempo emitiendo nueva deuda. Las deudas soberanas tienen un estatus legal que tienen que ser reconocidas, pero hay un principio superador que es genuino y lo reafirma el compendio y lo tenemos que tomar muy propio los cristianos para analizar qué significa una deuda externa en la vida de la sociedad y es que no puede ir en contra de los derechos básicos de los habitantes de ese país. Es decir, yo creo que esta deuda externa ha sido muy mal manejada. Digo, muy mal manejada por mucha corrupción interna de los países pobres, pero también mal manejada por la corrupción de los países ricos que han aplicado intereses desorbitados, que han aplicado, digamos, le han aplicado interés al interés, lo cual no es justo, lo cual hace que uno se pregunte si realmente los países ricos realmente quieren que uno deje de pagar la deuda externa o si de alguna manera es una deuda eterna, donde está de alguna manera hipotecado el futuro de los países pobres. El destino universal de los bienes en cuanto al derecho de cada una de las personas a acceder a lo que necesita para su dignidad supera cualquier otro tipo de derecho, aun en el derecho de propiedad privada en cuanto a un capital. El tema de la deuda es de difícil resolución, pero Juan Pablo II con inclaudicable esfuerzo instaló el debate. En un histórico compromiso del Grupo de los Ocho se decidió aliviar la deuda de las naciones más pobres. El acuerdo involucra perdonar hasta 55.000 millones de dólares a 18 países. No se incluye la Argentina, cuya deuda pública asciende a 127.000 millones de dólares. El nuevo compendio también asume el fenómeno de la globalización y sus consecuencias. Advierte peligros, pero avanza en propuestas. Por un lado es revalorizar la necesidad que es esencial desde el cristiano que lo cualifica tener un compromiso político en cuanto a participar de lo público. Superar el viejo concepto del compromiso político es participar de un partido político. Es participar de la sociedad civil en cuanto a la construcción de lo político. El tema difícil es cómo instaurar criterios de justicia entre los países que hacen tanto la pregunta por un cierto orden mundial, cada vez más la globalización va anuqueándose en torno a ciertos centros de poder. La pregunta es cuáles son esos centros de poder, en qué medida el mundo como mundo delibera, qué papel van a tener instituciones como las Naciones Unidas, en qué medida se pueden establecer relaciones de justicia entre los países y no solamente de fuerza. Hay una problemática que aparece del mundo de las comunicaciones. Es cómo no deseducar comunicacionalmente. Ese es uno de los grandes desafíos. El otro es cómo hacer para distribuir la riqueza que sin lugar a dudas con la globalización se ha incrementado. Esta dimensión positiva de una producción mucho más amplia no está compensada por una distribución mucho más justa. Este me parece que es uno de los desafíos fundamentales en el orden socioeconómico. Uno de los aspectos más interesantes contenidos en el nuevo manual es el de impulsar la participación cívica de los ciudadanos. Esta idea adquiere un relieve particular en nuestro país que exhibe una profunda brecha entre gobernantes y gobernados. Lo que sintetiza el compendio es ser generadores de un humanismo integral y solidario. No lo hemos sabido construir. La Argentina lo ha sufrido. El desafío es construirlo. Tenemos una nueva oportunidad, pero la oportunidad la tenemos que desarrollar nosotros. Tengo la sensación de que quizás uno de los déficits de la dirigencia argentina es que no discute suficientemente o no tiene suficientemente en cuenta las alternativas. El hecho de plantear una discusión más seria sobre los rumbos a los que pretendemos dirigirnos, pienso por ejemplo en el caso de la devaluación. Fue muy discutida a posteriori. Hubo muy poca discusión seria previa a la misma. Vale lo mismo para el default. Entonces, el gran trabajo que la Iglesia tiene es por un lado pedagógico, de enseñanza, de transmisión de valores, pero otro lado también de promoción de la dimensión de ciudadanía. O sea, que cada habitante de la Argentina se sienta ciudadano, que sepa que tiene deberes, pero que tiene también derechos. Esto me parece que es uno de los grandes trabajos que la Iglesia tiene que hacer, crecer la sociedad civil porque los políticos salen después de esa sociedad civil. El nuevo manual extiende su guía de pensamiento y acción a otros campos, como la familia, la ecología, las relaciones internacionales, la cultura y la exclusión. Promover la integración allí donde haya exclusión, la responsabilidad donde resida la indiferencia, configuran un marco de relaciones que apunta a defender la dignidad de la persona. Hagamos una patria en la que todos ganemos. Es decir, digamos no a una patria de excluidos y un sí a una patria de incluidos. Y de alguna manera esto pasa por una renovación del trabajo. Es decir, quitar esta cultura del dinero fácil, que esto puede tomar desde la clase alta a la clase baja, y volver a una cultura del trabajo. Pero yo diría que falta camino para recorrer todavía en lo que es el diálogo básico, en este diálogo para encontrar esos consensos, esas políticas de Estado. Argentina sigue siendo un país fragmentado y lamentablemente a veces llegan los gobiernos y cada gobierno viene con su propio programa. Se trata de que, aunque los gobiernos tengan distintos tipos de pensamientos, distintos programas, por lo lógico de cada partido, cuando accede al poder, haya algunos aspectos indiscutibles. No es el compendio ni son los sacerdotes que nos van a acompañar, los que van a generar finalmente ese cambio, sino cada uno de nosotros, cristianos, como ciudadanos, para un país que valga la pena vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!